bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de airswaggle estamos bien estamos super super bien bueno hoy le voy a explicar un poquito de cómo va esto de ir por cómo mejorar tu poder cómo tener el mejor poder de acorde al nivel que tiene muy importante ok muy importante también quiero invitarlos a que si se quieren unir a mi clan leyendas x estamos en el servidor s a 13 s a 13 es el servidor donde estamos tenemos una alianza un disco con la alianza y todo ese tipo de cosas para conquistar territorios y por actividad de tener más gente con quien jugar y todo es de actividades queremos hacer y estamos haciendo bueno para no debiarnos del tema hoy le voy a hablar del poder cómo conseguir ese gran poder de ataque cómo mejorar bastante tu personaje cómo poder aniquilar estos bichos bien rápido bueno quédate ahí quédate ahí y no te pierdas nada de esto vamos ya primero que nada es sabe algo normal que ya está en él en el canal lo tengo ahí que es cómo mejorar las armas cómo preparar tu armas y ese cosa como tener del nivel 1 al 20 como tener un orientación y guardar recursos y saber usarlo ahora vamos a hablar de los poderes algo muy normal que es lo que necesita desarmarte bien yo sé que suave no voy a poder conseguir todo azul de una vez no no tienes que hacerlo yo acabo de conseguir completar mi ser no es algo de locos aparte de eso cada vez que llegues a cierto nivel en los asaltos asaltó te dan una armadura una parte de armadura por primera vez ejemplo esta de aquí que es una de las que ya no he hecho todavía porque no está desbloqueada dice primera vez ves así lo dice para ver si te van a dar esto por primera vez si tiene la suerte que te caiga esto está bien todo esto pero esto te lo da cuando yo haga está al nivel 60 me va a dar esas botas regalo poquito bien recuérdate armarte importante más 4 todo más 4 o sea nivel 4 más 4 no llegan a más 5 lleguen hasta más 4 luego que lleguen a más 4 van a poder usar estas piedras que son amarillas vienen en los colores azules azul va con azul esta piedra fuera amarilla con este azul yo la usará de una vez para subir esto qué pasa cómo funciona la piedra ya lo expliqué en un vídeo anterior pero voy a hacer un pequeño resumen no olvides comentar muy importante no olvides suscribirte dale like y compartir si te gustan mí mis vídeos ok no te pierdas toda la información que voy a poner por favor comenta dale like para que mi vídeo corran pero voy a agradecer el del alma de eso te tomarás tres segundos más te voy a dar 1 2 pero bien te llamamos vamos ok una vez te armes que es lo regular al martes subir tu arma todo eso bien yo te voy a hablar de un tema más profundo cuál es el tema más profundo los espíritus en primero vamos a empezar por los espíritus hay espíritus verdes azules rojos y amarillos ok pero qué pasa entre los míos son azules ahora mismo qué pasa estos espíritus tienen huecos de habilidades y en estos huecos de habilidades también puedes ponerle ítems le dan más poder a ello y eso te suma a ti ok ejemplo este lo que da es aumenta en silencio 4% hay de ataque hay de crítico hay evasión hay de defensa hay de todos ok yo le puse esto porque son azules y para subirlo un poquito y no lo he mejorado tanto porque no me han salido de ataque simplemente si pueden ver aquí este efecto tiene defensa mágica ok tiene más 10 este también tiene defensa mágica que es el dragón que es el primero que te dan y éste también tiene ataque mágico y yo soy un personaje de full ataque pero por ahora es lo que tengo es lo que uso ok muy importante esta parte pueden ver esto aquí reduce daño a g fundó por ciento eso me cuenta bien mientras los spray que los espíritus que tengas aquí lo que ello el poder de ello ejemplo mira este piedra se aumenta daño de ataque golpe un 10 por ciento y aumenta daño de ataque monstruo en un 6 por ciento esta de aquí obten obteng cobre por por cazar un 10 por ciento aceleración de tiempo de recolección de energía un 10 por ciento ya tienen atributos pasivos y tienen atributos que son para atacar y te ayudan en defensa y todo eso depende cómo lo combines con los ítems muy importante bueno cambiando ese tema cómo puedo conseguir más espíritus cómo puedes hacerlo bueno comprando o comprando con cobre también hay una opción del cobre que vienes a la tienda producto común y como puedes aquí todo esto se compra con cobre sólo puedes usar uno por día por el personaje al día ok cada receta para ponerlo más claro qué pasa estos son material de dragón 1 nivel 1 que te puede salir verde te puede salir azul aunque es nivel 1 a mí me ha salido este de aquí espíritu ok piedra de espíritu el 2 también tienes nivel 1 que ya la gasté aquí espíritu cuando le das ahí si tienes el cobre un lo invoca y puede ser que te salga un azul estos animalitos que están aquí que lo dan animales tienes piedra para construir este para construir armas espíritu y para construir armaduras libro de habilidades que te habilidades tiene que sumar varios libros para subir las habilidades y pues pero había habilidades una muestra de que éste me pide el libro verde si consigo dos libros más voy a poder desarrollarlo y subirlo a nivel 4 esto es muy importante de cómo subirlo cuál secuencia bueno sube las habilidades que más le convengan a tu persona que son prioridades elige seis prioridades estaba subiendo ok y luego que subas esas seis subes el resto por eso yo tengo muchas que están subidas y otras que no ya casi todas están subidas son muy importantes otra cosa que te diría aplicando aquí es que cuando los modificas y lo pones aquí todo este poder todo lo que da esto te ayuda muchísimo yo lo quito mira cómo baja mi poder es y si yo lo pongo de nuevo desplegar mira cómo sube el poder este me da mil quinientos cuarenta de poder este me da mil cuatrocientos cuenta y este me da mil seiscientos 20 eso es lo que va a sumar todo ese poder cada poder de ello te lo suma a tu poder de ataque es que eso es muy bueno malo extra que le pongas aquí otra cosa muy importante es el códice que fue algo bien 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 en profundo el códice que es el códice es algo como es una tabla un renglón donde tú donas cosas y si está completa la línea lo que pide te da el poder aumenta daño de ataque a jugador jcj un 1% ok esto es como como te digo tú donas el ítem lo pierdes pero se queda en el códice se queda registrado y si los completas yo completo todo esto esto me van a dar esto me van a dar si yo consigo es el cristal me va a dar el 1% y muy bueno me hace mucha la diferencia realmente entonces todas las cosas se las puede donar al códice luego después de eso lo que ya no te sirve para el códice puedes combinarlo en fabricar combinar y esto lo que te da un 10 por ciento de probabilidad como parte con algo mira esto esto no me sirve para donar porque ya lo tengo entonces yo lo que hago en mi caso como todo esto ya no me sirve lo pongo todos y alguno me va a tener que dar un raro y no me dio ninguno este un 10 por ciento de suerte no me dio ninguno pues yo lo debo así vamos a tirarlo de nuevo los libritos no la copa combinar y no me dio raro a veces pierde a veces ganas por eso digo que primero se lo den al códice ya cuando no le sirvan entonces hacen combinación a ver si pueden sacar algo que valga la pena ese es mi punto de vista es un consejo para que no pierdan cosas que lo pueden donar al códice otra cosa bien importante son los misterios ya comencé a completar los misterios puedes ir completando lo mientras vas avanzando en el juego o puedes hacerlo ya cuando te a nivel alto yo decidí hacerlo a nivel alto pero ese soy yo también si lo haces al principio sales de eso más rápido estos son misiones que te piden perdón pistas me habla con fulano me habla con fulano pelea con fulano mata fulano en tal sitio y tienes que hablar con unos npc eso por favor muy recomendado que lo hagan ok muy recomendado uno de los puntos más importante también son las conquistas las torres de conquistas porque que todas estas torres que dan beneficios que ayudan muchísimo porque está la torre da algo diferente ejemplo esta torre da poder de ataque esta torre cuando esté el nivel 6 25 nivel 6 me va a dar casi 200 puntos del que es extra aumenta daño de ataque jefe en 15% reduce daño de jefe un 15 por ciento o sea que es muy muy necesario y para avanzar al otro nivel porque ya completé estas dos solamente me falta a torre esta de aquí subirla y para subirla me falta un amigo ahora determina el si tú le das a mover él te va a llevar directamente a la misión que tienes que o sea que no hay no hay forma de perderse y no hay forma de perderse ahora mismo estoy haciendo mis misiones secundarias por eso lo tengo en automático mientras sea que como dije todas estas torres hay que subirlas yo estoy subiendo estas cuando ya suba está más a nivel 5 entonces ya me concentro en esta otra a subir la nivel 5 esta de acá y a bloquear esta y muy muy importante esto tiene que tener eso muy en cuenta realmente era chicos eso es todo lo que necesitan saber de cómo mejorar su poder todo eso le va a ayudar aparte del chip ok yo lo mejorado porque me tocan cosas azules o recolectar todo esto azul y todo esto es azul para cómo transformar para que sepan cómo transformar van aquí a fabricar van a fabricar y dice aquí fabricar equipo aquí dice fabricar materiales y aquí si son azules lo que necesito aquí yo me fijo ejemplo y me va a decir cuáles son ejemplo ahora mismo tengo este para hacer y hago este también que tengo para hacerlo ya están hechos pero estos materiales medicina la píldoras para mejorar la habilidad y todo eso lo que pasa es que no me sé me gusta sentarme cuando lleve todo a 5 entonces voy a mejorar todas las y la constitución y todo entonces una vez están aquí para explicarle bien si tú tienes tú quieres necesitas azules tuviste aquí y aquí te dice lo que necesitas y es verde hacen un azul necesitas esto está ahí fabricar un ya me fabricó 3 3d y así puedes estos materiales tengo para aquí medicina material de equipo material de accesorio o dice de ropa protectora o sea que es bien sencillo si ponen atención espero que el vídeo le ayude muchísimo los invito a unirse a mi gremio leyendas x estamos en ese a 13 ese a 13 el disco también lo tengo por aquí lo voy a dejar abajo en la descripción vídeo el disco de la alianza que es el disco causando ese todo el mundo para que todos puedan jugar juntos y ayudarse uno no olvides suscribirte darle like y compartir y te vamos a esperar por aquí chau chau